Lili pequeña era, temerosa de este lugar, pues creció, alejada de todo A veces intentó correr, hacia la tarde para poder ver, ella fue así, busqué, con miedo y en soledad Lili me levanto, voy, a la montaña nos caí mejor, todo lo que ha soñado, déjame entrar Si quiero, no vayas, hay monstruos, viven en la storiedad, tú no ves, déjame entrar